Hola chavales, hoy os vengo a hablar de un libro, un gran libro, se titula Ocho quilates, una historia de la edad del foro del software español. Su autor, como podéis ver ahí, es Jaume Esteba Gutiérrez y podéis también observar la genial portada de Azpirit para dicho libro. Ahora como me caracteriza siempre, voy a hacer aquí un poco este fantasma, este ahí transparente con indumentaria nueva aquí, al esquí pixelado. Pues como os decía, Ocho quilates, se trata de un nuevo libro que ha sacado este chico, Jaume Esteba Gutiérrez y que va a tratar en dos partes la edad de oro del software español contada por sus propios protagonistas. Pero antes vamos a ver la introducción y luego pasamos a ver el libro. Bueno, pues ya estamos aquí para comentar el libro. Antes de nada quería dar o agradecer a todos aquellos que veis los vídeos siempre, a todos los que os suscribisteis al canal, a todos aquellos que dejáis comentarios, que siempre es bienvenido, siempre son bienvenidos esos comentarios en los vídeos. Y eso, agradecer a todos aquellos y también agradecer a los chicos de Viciados Podcast y Zona Jugona porque ellos me invitaron en varias ocasiones a sus programas y la verdad es que gracias a ellos este canal pasó de ser un poco modesto a ser un poco más conocido y la verdad es que últimamente las suscripciones se han incrementado exponencialmente y yo quiero agradecer a los chicos, a los integrantes de estos dos programas el haberme invitado en varias ocasiones a su casa y estar con ellos y con todos vosotros también y poder así, pues bueno, publicitar un poco lo que es este canal y demás cosas que llevo a cabo en internet. Dicho esto, vamos a pasar a hablar en sí de lo que es el libro. Vamos a hablar, como dije en la introducción, de Ocho Kilates, Una historia de la edad de oro del videojuego español. El libro lo tengo aquí, efectivamente me llegó la semana pasada, la semana pasada se puso a la venta y a la semana pasada pues me llegó el libro. Es un libro que como podéis ver aquí, a ver si se enfoca bien, es la primera parte, su autor, Jaume Esteba Gutiérrez y tiene una segunda parte que según me ha comunicado su autor a través de Twitter se pondrá a la venta pues si todo va bien a finales de septiembre como muy tarde, primeros de octubre. El libro ya está escrito entero, lo único que le falta sería maquetarlo y demás. O sea que lo que es para el otoño ya tendremos a la venta el segundo tomo de dicho libro. El libro consta de 251 páginas, ahí tenéis la última página de todas, la 251 y bueno, está maquetado entero en blanco y negro. Por ejemplo aquí tenéis una captura del Misterio del Nilo, mítico juego de Made in Spain Infigurat, está completamente maquetado en blanco y negro, pero bueno, aún así la letra es bastante grande, las páginas están en un formato que es perfectamente comprensible, que nada nos impide su buena lectura ya que está todo muy claro y su disposición es muy buena. ¿Y qué trata aquí? Pues lo que se trata aquí es lo siguiente, este volumen 1 comprende desde 1983 hasta 1986, o sea, cómo comenzó toda la industria de lo que es el software aquí en España, gente que como bien dice su autor no se conocía entre ellas y se pusieron a programar en distintos puntos de España, pero esencialmente en la capital, en Madrid, se pusieron a programar por su cuenta y de ahí poco a poco se fueron conociendo y fueron montando de una industria casera, de hacer juegos en casa y demás, ya veíamos como Dynamic y las demás compañías, pues se iban trasladando poco a poco a oficinas en los lugares más céntricos de Madrid y a pasar de una industria casi artesanal en el que los juegos eran hechos por apenas una o dos personas, a proyectos cada vez más elaborados y en los que participaba mucha más gente a sacar muchísimos juegos, muchísima producción de juegos a lo largo de los años e incluso como dichos juegos viajaban, traspasaban nuestras fronteras e iban a parar al exterior, a otros países de Europa como bien podría ser Inglaterra en el que muchos títulos, sobre todo de Dynamic, llegaron a ver por aquellas tierras. La segunda parte o el segundo volumen que es el que podremos ver ya a finales de septiembre, principios de octubre, comprendería las fechas desde 1987 hasta 1992. ¿Qué son estas flechas? ¿Qué se comprende entre estas fechas? Pues en 1987 sería cuando la industria española de software explota a niveles espectaculares, cada vez hay más compañías, unas más conocidas, otras menos conocidas, todos sabemos que los buques insignias pues fueron Dynamic, Topo, Opera, y Made in Space y Burad, pero sí que hubo, sí que hubo otras muchas compañías, pero sobre todo viene fijada, ese año concreto viene fijado por la mítica bajada de precio de los juegos que propone Herbe o que impone Herbe según se vea al resto de, al resto de casas de software y es que los juegos pasan a valer 875 pesetas. Para gente como la gente de Opera eso pues dicen que les mató un poco porque no ganaban, andaban pelados ganando dinero con el software y para otros pues les supuso un poco que la piratería quedase un poco más de lado y se vendieran muchísimos juegos más, que esa industria llegó a eclosionar de una forma tan espectacular que pasó el éxito, pues eso, salió, pasó de nuestras fronteras. Y 1992, el año con el que se cierra el segundo volumen y por tanto este ocho kilates, una historia de la edad de oro del software español, 1992 como decía indica el año de lo que es la decadencia en sí de la industria del software español con los últimos coletazos en el mundo de 8 bits y los primeros tímidos, las primeras tímidas adaptaciones de juegos al mundo de los 16 bits, pero de ahí todo se valgarete y la industria del software español prácticamente desaparece con algunas excepciones que se intentaron mantener por ahí con algún jueguito que otro, pero vamos, sin tener la importancia y relevancia que tuvo en los años anteriores. El libro lo podéis adquirir a través de la página web de 8quilates.com y a través de ahí es muy fácil, tenéis una opción que se llama Compralo ya y lo tenéis en varios formatos. Os voy a explicar un poco en qué consisten y los precios que tienen aquí en la web. Lo podéis comprar como primera opción, como un ebook, un ebook o un pdf y creo que el autor lo está intentando poner también a la venta en ebooks, en la ebooks store de Apple, pero principalmente sería un pdf a descargar y bueno, tú lo meterías en tu iPad o en cualquier otra tableta, en un lector de libros también y ahí lo podrías leer cómodamente. El precio para este formato es de 3,95 euros. Luego tienes el libro normal que es el que yo tengo aquí, que el libro normal te cuesta 18 euros, ahí ya están incluidos los gastos de envío y demás, te llega a casa muy rápido, la verdad es que todo fue muy rápido, se paga muy simple también a través de Paypal y demás y no tiene ningún misterio. Luego puedes adquirir lo que es el libro más el ebook y te sale por 20 euros. O sea, por 2 euros más de lo que te cuesta el libro normal, también puedes tener su formato ebook. Luego puedes adquirir el libro con una ilustración única que hizo para la ocasión el genial espíritu por 27 euros y luego puedes adquirir todo esto, el libro más la ilustración más el ebook, todo por 28 euros. Es decir, por un euro más tienes lo que es el conjunto entero. Los libros en los dos formatos, ebook más libro normal en papel y también la ilustración de la ilustración de la ilustración de aspirin la verdad es que el libro todavía no no he comenzado a leerlo no he comenzado a leerlo porque me ha llegado la semana pasada yo he quedado esta semana de vacaciones y enseguida me voy a me voy a ir a disfrutar de ellas y es en ese momento cuando tengo pensado pues empezar a echarle el ojo al libro que la verdad es que tiene muy buena pinta está lleno de referencias está lleno de referencias a todo el mundillo del software español a lo que es conocido como la edad de oro del software español y está contado por sus propios protagonistas el autor se ha tomado la molestia durante años de ir entrevistando pues a muchísima gente de aquella época gente que empezó con los míticos ordenadores Spectrum, Astran, Comodore o MSX ordenadores todos ellos de 8 bits y luego posteriormente ya en la decadencia intentaron sacar, publicar alguno de los juegos más míticos en formato de 16 bits para ordenadores como Atari ST y Amiga pero que vamos fue justo al final y ya casi estaba todo terminado y poco tenían que hacer esta industria no supo dar el paso a la transición a las consolas que por aquella época ya estaban pegando fuerte y el caso es que todo desapareció de la noche a la mañana y tan solo una compañía como Dynamics supo mantenerse ahí un poco en la brecha y por su parte la gente esta de Ziggurat y demás pasó a formar Gaelco y se dedicaría como todos sabéis a realizar máquinas arcade entre las que se encuentran algunas de las más míticas de aquella época de los 90 que también fue el estallido brutal de lo que es las máquinas arcade y sobre todo de los míticos beaten up sin más no me enrollo recomendaros el libro este totalmente por el precio que tiene yo creo que es totalmente aconsejable viene con muchas ilustraciones viene con incluso aquí tenemos a Indescom una oferta de trabajo a Indescom de la época pues bueno pidiendo pidiendo ahí puestos de trabajo programadoras los había a tiempo parcial, a tiempo completo grafistas, diseñadores, director de programas educativos bueno varias cosas aquí que la verdad es que llama la atención ahí en la avenida Mediterráneo número 9 en Madrid y y está lleno de anécdotas que a buen seguro muchas las todos las conocemos porque es un tema bastante trallado ya a lo largo de todos estos años sobre todo con la eclosión esta de todo lo retro pero que otras muchas seguro que las vamos a descubrir aquí por estar contadas de manos pues de de esos de esa mítica gente que que fueron los que inventaron la industria aquí en nuestro país y los que la desarrollaron hasta donde pudieron con los métodos artesanales y productivos que había por aquellos años sin más nuevamente agradeceros a todos el haber visto este vídeo a toda la gente que se ha suscrito al canal y ha visto alguna vez nuestros mis vídeos y os emplazo al al siguiente vídeo que espero que no se demore tanto como como estos últimos que he hecho un saludo a todos y nos vemos hasta luego un saludo y Gracias por ver el video.